Hola, ¿qué tal? Primero que todo, muchísimas gracias a DeporCubo por permitirme grabar este vídeo, por invitarme 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pues yo creo que estamos en uno de los mejores momentos del periodismo deportivo femenino en la actualidad, no solo en Europa, sino también en Cuba. Mujeres muy talentosas, demostrando que pueden ganarse un espacio, que pueden ser buenas narradoras deportivas, buenas comentaristas, no solo desde el punto de vista de reportajes o entrevistas, que es lo que estamos acostumbrados, sino también, como ya decía, dentro de la narración. Mujeres cubanas demostrando que sí podemos, que sí tenemos potencial o que podemos desarrollar ese potencial para ganarnos un espacio, no solo en televisión, sino también en prensa escrita, en radio, en las redes. Bueno, Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, mis mayores deseos, la motivación, bueno, ya la tengo, me encuentro en el Camp Nou, periodista deportiva en cuanto a sueño, ese es uno de mis principales objetivos, veremos si se cumple, porque es un nuevo escenario, es un nuevo país, pero los sueños y la disposición y la motivación están. Mi saludo, Sabe por Cuba, agradecida, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.